De recorrida por Urlingan, finalmente un nuevo encuentro totalmente comprometido, consustanciado con el proyecto nacional y popular y junto al Frente para la Victoria. A ver, me parece que lo que estamos juntos son todas las fuerzas que componen el universo kirchnerista en la Argentina, todas las fuerzas del campo nacional, popular, democrático, que formamos el Frente para la Victoria y que formamos el espacio que lidera la Presidenta de la Nación. Por lo tanto, estamos aquí hoy en Urlingan con la propuesta del proyecto nacional. Para mí es un gusto estar en esta ciudad, que además nos une una historia, y estar también con los candidatos y candidatas de este proyecto. Bueno, creo que lo que está sucediendo es que se ve esta década ganada en cada rincón de la patria y se ve también acá en cada uno de los barrios. La década ganada se expresa en los pibes con la netbook en la escuela, se expresa en nuestros jubilados, se expresa en los barrios que con la propuesta del gobierno nacional avanzan. Ahora, es importante que esta década ganada tenga un anclaje territorial y social en cada uno de los territorios, y para eso necesitamos gobiernos locales y dirigentes locales comprometidos con la transformación que vive la Argentina. Y por eso es importante la propuesta que encabeza Juan Zabaleta, y con todo el equipo y los candidatos y candidatas que lo acompañan, porque es anclar la propuesta nacional aquí en Urlingan, donde evidentemente este municipio va atrás del proceso de transformación que vive la Argentina. Necesitamos que Urlingan esté en sintonía con lo que vive nuestro país. Y bueno, y este equipo y estos candidatos y candidatas expresan la propuesta de la Presidenta de la Nación, expresan la defensa de la década ganada, y expresan también defender este rumbo por todo lo que falta, por lo que está pendiente, como dice la Presidenta de la Nación. Pero Urlingan se merece y puede estar mejor, y eso lo va a lograr el proyecto nacional a través de estos compañeros y compañeras. Acuña había intentado meterse de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, en Morón, había hecho fuertes críticas, y en Urlingan tiene serios problemas en este momento, no solo políticos, sino sociales, con reclamos que incluso hace una semana fueron sofocados por patotas del Intendente. ¿Cómo ve, al caminar por esta ciudad, cómo encuentra el distrito, un distrito vecino que conoce mucho? A Morón puede ir cualquiera en cualquier momento, porque no tiene dueño, y eso puede ir cualquier persona a hacer lo que quiera, puede ser candidato, candidata, eso cada uno hace y está donde quiera estar, o sea, insisto, y ese candidato a Morón puede serlo también, no lo decido yo, quiénes son los candidatos en ningún lado. ¿Cómo veo Urlingan? Lo veo atrás de lo que está viviendo la Argentina. Veo una Argentina que avanza, veo una provincia que avanza, veo municipios que avanzan, y otros municipios que quedan atrás, por lo tanto no logran estar a la altura de los desafíos que plantea la Presidenta de la Nación. Y además este Intendente ha decidido ser parte de la propuesta política que invita a la Argentina a retroceder, que invita a volver a las políticas que ya fracasaron, que invita a lo que las argentinas y las argentinas ya sufrimos y vivimos. Digamos, él es parte de una propuesta que decide esto. La Presidenta dijo con mucha claridad, todos los días hay que elegir, y todos elegimos, así como nosotros los que estamos acá, elegimos ser parte del proyecto nacional fundado por Néstor Kirchner, liderado por la Presidenta de la Nación, y que vino a transformar a la Argentina, y que está transformando a la Argentina. Insisto, por lo que se hizo y por lo que falta, elegimos sostener esta propuesta, y por eso el que la expresa es Martín Insaurralde. De la misma manera todos eligen, también las corporaciones, los grupos concentrados, los grupos del privilegio, quienes quieren una democracia para pocos, quienes quieren sostener una Argentina como la que durante décadas vivimos y sufrimos, donde la riqueza de este país la tenía en pocas manos, quienes quieren eso también eligen, ellos eligieron sus candidatos, y esas corporaciones, esos grupos concentrados, eligieron sus candidatos, sus candidatos son Masa, Stolbizer, Denarváez, ellos eligieron también sus candidatos, y Masa, Stolbizer, Denarváez, eligieron también representar los intereses de los grupos concentrados a espaldas de las mayorías populares. Y después tenés dirigentes locales que también eligen. Acuña eligió también ponerse a espaldas de los intereses de sus vecinos y de los intereses de las mayorías populares, y ser expresión de esos grupos concentrados a esas corporaciones, aquí en Urlingán, y además perjudicando a los intereses de los vecinos y vecinas, porque las mayorías populares de este distrito quieren que la Argentina siga avanzando, que Urlingán siga avanzando, y ese es el camino que hay que recorrer. ¿Cómo lo veo? Insisto, lo veo atrás de lo que la Argentina hoy está ofreciendo. Por eso digo que es importante poner en sintonía Urlingán con lo que está viviendo la Argentina. Y para poner a Urlingán en sintonía con lo que está viviendo la Argentina, hay que sostener esta propuesta de la Presidenta de la Nación aquí en este territorio. Y eso lo encabeza Juan Zabaleta y Slyma. Zabaleta, Zabate, un abrazo casi histórico. Me parece que nosotros, digo, la Argentina se debate hoy en si seguimos con este modelo de inclusión, distribución de la riqueza, digo, de trabajar para los más vulnerables, de políticas de infraestructura, de políticas de los jubilados, o, como decía Martín, el retroceder. Y me parece que estas cosas son más importantes que algunas cuestiones locales. Y la verdad que tenemos parámetros en Urlingán que son completamente al revés de los parámetros de Morón. O sea, en Morón el 90% más tienen cloacas, acá el 90% no tiene cloacas, en Morón hay agua potable en un 100%, acá el 70% no tiene agua potable, en Morón hay un polideportivo que contiene a los pibes y que le da política y actividades culturales, y acá se vendió. Así que miren todos los desafíos que tenemos de cara a este proceso, con Adrián Slyman, con Víctor Oviedo, con Araya Gergo, con Martín Rodríguez, el equipo de la Presidenta, nosotros somos el equipo de la Presidenta, y bueno, vamos a encarar una elección que seguramente va a dar que hablar, y un compromiso fuerte con los vecinos. Bueno, recién decía Sabatela, miren, la política no es un camarín de maquillaje, una sala de fotografía, la política es todos los días hablar con el pueblo, hablar con la gente, digo, la política no es un spot, la política es esto, es tocar una puerta, que la gente la habla, que nos explique qué les pasa, y el gobierno tiene herramientas por doquier, digo, aquí no hay atención primaria de la salud, aquí todos los días se van los vecinos a curarse fuera de Urlingán, acá todos los días salen 40.000 vecinos de Urlingán a trabajar fuera de este distrito porque no hay un parque industrial, entonces, digo, la verdad, y no hay generación de empresas y no hay mano de obra. Entonces, la verdad que tenemos un desafío bárbaro, y estamos muy contentos de estar con Martín aquí, con todo su equipo, digo, para transformar Urlingán en todo lo que viene. ¿Cuáles son los problemas que le plantean los vecinos en general? Miles. Problemas de inseguridad, problemas de infraestructura, ruacas o ocultables, atención primaria de la salud, digo, establecimientos educacionales en el peor de los estados, no sabemos qué hacer el negocio escolar con el dinero que tiene para repararlos, tenemos, bueno, los pibes en la calle, 5.200 pibes, según el último censo 2010, que no laburan y que no estudian, o sea, la verdad que tenemos un desafío bárbaro, y nosotros necesitamos seguir contando este proyecto nacional y popular y con este gobierno para resolver todas estas cuestiones de Urlingán. Miren, Sabatel hablaba de la década ganada, bueno, la década ganada en la Argentina es la década perdida en Urlingán, acá se perdieron 10 años, bueno, nosotros los vamos a recuperar.